¿Qué tal? Saludar, sí que feliz fue la noticia más importante que está ocurriendo en el mundo de la política el día de hoy. El presidente Trump sugirió el aplazamiento de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. El primer mandatario insinució en el argumento un fundamento de que la votación por correo podría generar un fraude electoral. Todo el mundo sabe que las boletas por correo son un receso. Solo tenemos que echar un vistazo a los recientes. Echemos un vistazo a la ciudad de Nueva York. Y en Nueva York, podría ser contarnos los boletas. O sea, ya en eso, tenían una carrera pequeña. En comparación, están tan desordenados, no tienen idea. Hay boletas que faltan, miles y miles de papeles que faltan. Piensan que van a enviar cientos de millones por todo Estados Unidos, que saldrá a la luz. Y no sabrán los resultados de las elecciones en semanas, meses, tal vez años después. Ni se dedica a saber los resultados de las elecciones. Y eso es lo que me preocupa. Será arreglado, será manipulado. El presidente sugirió que con un voto por correo universal, las elecciones del 2020 serán las más transbulentas de la historia. Sin embargo, la realidad es la siguiente. Primero, Trump no ha presentado evidencia de que se esté preparando el fraude para el 3 de noviembre. Número dos, múltiples estudios confirman que millones de estadounidenses votan por correo cada año, sin problema sistemático. Tercero, el fraude por el voto por correo es extremadamente raro en parte, porque los Estados tienen sistemas y procesos para prevenir falsificación de las boletas. Y por último, el presidente no tiene autoridad para acusar la fecha de las elecciones. Solamente el Congreso tiene este poder, de acuerdo a la constitución. Recuerden que para esto y mucho más, pueden visitar noticiasya.com y laboral política. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!